Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Estuve dándome un tiro ahorita para acomodar el trípode y acomodar el celular para poder grabarles este video porque sí, ya sé, ya sé, ya este es como el tercer video que digo que ya tengo que utilizar la otra cámara pero bueno, estamos en ese proceso chiquillos, estamos en este proceso y bueno dije, en ese inter entre que me hago de un espacio para acomodar la cámara y poder grabar porque se me complica un poquito porque tengo que encontrar la distancia adecuada donde montar ese aparato tremendo, pero bueno, ya vienen esos videos. El día de hoy traigo este video que es otro story time para platicarles un poquito más de mi vida y platicarles un poquito más de mí, que me puedan conocer y bueno, estaba pensando de qué les iba a hablar, dije, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué cosa interesante puede haber por ahí? Y entonces, hurgando entre mis pensamientos, no encontré mucho, no encontré muchos recuerdos pero gracias a Dios y por fortuna que yo soy una persona que durante mucho tiempo durante casi toda su vida he llevado diarios creo que desde que tengo memoria, desde los 15 años más o menos llevo diarios solo que no sé de los 15 a los 19, sí, de los 15 a los 19 donde quedaron esos diarios pero sí tengo diarios de hace muchos, muchos años y de las story times que les voy a ir compartiendo a lo largo del canal, de conforme les vaya queriendo platicar cositas de mi vida pues me voy a basar en estos diarios. De hecho, aquí tengo algunos diarios y les quiero enseñar para que vean que vean el tiempo que tienen. Este es el más antiguo que tiene conmigo desde el año 2008 es este que está aquí y no sé si se alcancé a ver, pero bueno, ahí está desde el año 2008 y por aquí tengo algunas fotografías ¡Ay! Disculpen eso aquí tengo algunas fotografías de cómo me veía en ese año creo que se desajustó esto a ver, ahí así y bueno, este es el más antiguo y luego a ese le seguiría este otro que es un cuaderno de Crepúsculo donde no escribí tanto escribí hasta el año 2008 y luego tengo este otro que se llama Chic Stuff que este fue un regalo de mi marido Ernesto y también en este escribí mucho en este escribí mucho estuve muy muy activa durante el 2011 y el último el último diario es este este diario data del año 2013 y hasta la fecha año 2013 no sé si alcancen a ver y hasta la fecha lo padre de tener diarios es de que muchas de las veces los recuerdos que tú tienes probablemente no son como tú los recuerdes o sea, tu cerebro los cambia los modifica y al momento en que tú vas al diario cuando tú escribes y registras en ese momento los sucesos como pasaron no hay con que se cambió algo no hay con que tu cerebro cambió algo ahí está ahí está ese recuerdo y está tan vivido como como sucedió en ese momento está muy padre porque a mí me ha servido inclusive para saber cuándo compré tal cosa de la casa por ejemplo a mí me ha servido mucho para saber cuándo compré mi casa cuándo escrituré cuándo compré mi camioneta inclusive muchas de las veces registro cuándo le hice el cambio de aceite porque estoy platicando algo que pasó en ese día y ahí platico de que hice el cambio de aceite o cosas así entonces es muy padre tener un diario porque te permite recordar cosas que a lo mejor tu cerebro puede olvidar entonces el día de hoy les voy a hablar de este story time que para mí es importante platicarlo con ustedes para pues a lo mejor probablemente que les sirva como alguna experiencia o como una chachara así entre amigos o también como para que puedan a lo mejor tomar algo de ahí y analizar diversas situaciones por si están pasando por eso o van a pasar por eso o espero que no espero que no lo vayan a pasar pero bueno como que me estoy haciendo bolas en este en este es un día chiquillos miren yo les había platicado en el story time donde les platiqué referente a Ernesto de como conocí a Ernesto yo les había platicado que yo había tenido una ruptura amorosa que con mi primer relación con el papá del niño con el papá de Axel que con el papá de Axel pues nosotros no habíamos estado muy bien nos habíamos divorciado etcétera etcétera entonces este story time es como que para platicarles que pasó después de que yo me divorcio o sea que pasó en ese lapsus de cuando yo me separé y conocí a Ernesto cómo logré superarlo cómo logré salir adelante ok bueno en primer lugar no redundaré muchos en detalles de que por qué nos separamos y demás lo que sí quiero aclarar es de que cuando nosotros nos separamos fue porque yo decidí que quería poner distancia en esa relación yo no sabía si me iba a divorciar yo no sabía si iba a ser una separación nada más yo no sabía nada de lo único que yo estaba segura era de que yo ya no quería estar en esa relación nosotros habíamos durado más o menos alrededor de bueno entre noviazgo y matrimonio y todo más o menos yo le calculo que fueron como 5 años soy pésima para recordar fechas pero más o menos yo le calculo que fueron como 5 años en nuestra relación de noviazgo y luego cuando nos casamos y luego cuando tuvimos a Axel lo que sí recuerdo muy bien es que nosotros nos separamos cuando Axel tenía 3 años entonces la razón por la que yo decidí separarme es porque yo no veía ningún cambio por el lado de él o sea yo había expuesto sobre la mesa qué situaciones no me gustaban con qué situaciones yo no estaba conforme y yo no veía ningún cambio por parte de él entonces yo siento que él como que pensaba que probablemente yo no iba a hacer nada que yo no me iba a separar ni mucho menos porque al final de cuentas cuando nosotros estábamos en ese matrimonio él era el que aportaba todo en el matrimonio o sea él era el que trabajaba él era el que compraba el mandado el que brindaba sustento al hogar en ese entonces yo ya tenía poco tiempo que me había graduado no contaba con no sí creo que acababa de entrar a trabajar si mal no recuerdo acababa de entrar a trabajar y tenía poco tiempo entonces como que él sentía que económicamente yo no estaba muy muy bien que digamos entonces que probablemente esa era una de las razones por las que a lo mejor yo no me iba a animar a dar el paso a separarme voy a platicar un poquito así de mi experiencia para aquellas personas que a lo mejor estén atravesando por esta situación para que no cometan los mismos errores que yo yo llevaba un tiempo como que yo ya no me sentía bien en esa relación o sea yo no me sentía feliz yo no era feliz yo me sentía triste me sentía hasta ciertos hasta cierto punto sentía como que yo nunca iba a progresar si yo seguía con esta persona yo iba a estar siempre en lo mismo porque aparte ya teníamos como que metas y sueños diferentes o sea yo aspiraba algo más algo más grande yo aspiraba a profesionalizarme en un empleo a escalar más o sea yo me veía de una manera en que estando con él sentía yo que no lo iba a lograr entonces tras pedirle muchas veces que cambiara y que cambiara y como él no planeaba cambiar yo empecé a planear o sea que voy a hacer a donde me voy a ir como lo voy a hacer entonces lo primero que se me ocurrió pues fue irme a vivir a casa de mi mamá y afortunadamente como les digo yo ya tenía un empleo formal o sea yo ya estaba trabajando pero no era así como que el gran salario el gran soldazo y cuando nosotros nos separamos obviamente siempre hay un lado que no se quiere separar o sea siempre hay como que el que ya no quiere ya no quiere estar en esa relación y está el que quiere seguir en esa relación entonces hay que entender que una relación es de dos personas o sea no podemos estar al lado de una persona ni podemos obligar a una persona a estar con nosotros si no quiere estar entonces yo no hice las cosas también era muy inmadura la verdad lo que hice fue simplemente un día dejar las llaves de la casa o sea salí de la casa dejé las llaves de la casa y yo dije que yo nunca más iba a volver a esa casa y que yo nunca más iba a volver a esa relación porque la verdad o sea el momento que yo me salí fue un momento en que tuve un problema con él tuvimos una discusión yo exploté y ese día yo simplemente no le avisé simplemente ni lo puse como que al tanto de lo que iba a hacer sino que simple y sencillamente ese día que salí para irme a trabajar dejé las llaves ahí y yo dije que yo nunca más iba a volver entonces yo me fui a vivir un tiempo a casa de mi mamá y estaba yo viviendo con el niño pero que es lo que pasa que yo no estaba tan bien tan bien con mi mamá o sea porque mi mamá me quiere mucho y todo pero siempre ha sido como que muy estricta o sea yo me iba a trabajar y regresaba a cierto horario o sea y mi mamá como que como que estaba de mal humor como que te tardaste mucho te tardaste más del tiempo que te tienes que tardar en el trabajo y cosas así entonces era un poco complicado ver o sea que el niño estuviera viendo eso de que de que mi mamá se molestaba conmigo de que había constantes peleas entonces hubo un tiempo que el niño estuvo viviendo con su papá ese lapsus de tiempo fue un lapsus de tiempo en el que yo más o menos me fui haciendo de mis cosas materiales en el lapsus de tiempo en que yo me fui independizando de con mi mamá yo sé que como que voy y vengo voy y vengo pero o sea les explico el contexto de toda la situación yo me cuando me salgo de esta relación esta persona o sea el papá de Axel él como no quería que yo me fuera la manera que él tenía como de tenerme aquí de tratar de de tratar de retenerme fue no dejándome nada o sea no dejándome ninguna cosa material de la casa o sea cuando yo me salí de esa relación yo me salí con una mano adelante y una mano atrás nosotros habíamos como pareja nosotros rentábamos casa o sea no teníamos casa pero nosotros nos habíamos hecho de cosas materiales que si una una recámara completa que si refrigerador que si muebles que si ropa inclusive álbums de fotos del niño de bebés cosas mías personales ropa y todo muchas de las cosas que yo tenía o que yo había logrado en esa relación las perdí completamente ¿por qué? porque él no me dejó que yo me llevara muchas cosas o sea él se quedó con todos los muebles de la casa inclusive teníamos dos coches teníamos dos vehículos uno era el de él y uno era el mío y él se quedó con los dos vehículos o sea me dijo que yo no me iba a llevar ningún vehículo que yo no me iba a llevar ningún mueble que si yo me quería ir que yo me fuera vean váyase mija usted es la que se quiere ir váyase aquí se van a quedar todas las cosas yo las he comprado yo las he pagado cosa que para mí se me hace como que bastante injusto porque independientemente de que tú te separes yo creo que debe de haber una separación de bienes donde ambas partes se queden con un 50 y 50 porque independientemente de que él era el que trabajaba él era el que aportaba y todo al final de cuentas yo era la que limpiaba la casa barría trapeaba lavaba ropa planchaba cuidaba al niño le daba de comer a él o sea no era como que yo estaba de oquis o como que yo no estaba haciendo nada o sea sino que todo lo que teníamos era gracias al fruto del trabajo de los dos pero como yo ya no quería estar en esa relación y yo no quería estar peleando y yo quería simplemente seguir adelante seguir con mi vida yo dije bueno ok no me dejes nada quédate tú con todo y yo voy a salir adelante y yo voy a voy a empezar una vida nueva y voy a tener otra vez todo eso que tenía contigo e inclusive muchísimo más y me voy a superar y yo voy a demostrarle a todo el mundo que yo sola puedo entonces ese lapsus de que estuvimos nosotros separados distanciados el niño estuvo un tiempo viviendo con él fue bastante el tiempo que él estuvo viviendo con él y yo poco a poco me fui haciendo de mis cosas estuve más o menos un lapsus de tres meses viviendo en casa de mi mamá hasta que la situación con mi mamá se fue tornando insostenible más que nada porque cuando está uno viviendo en casa de los papás estás viviendo en casa de tus papás y es como que vives con tus papás y tienes que atenerte a sus reglas entonces yo te quiero en tal horario de tal horario de tal horario de aquí y mi mamá siempre ha sido como que muy antitecnología yo quiero que si tú estás aquí que no estés usando el teléfono que no estés usando la computadora que estés o sea era como que en ese sentido era muy estricta mi mamá hasta que yo llegué a un punto en que para mí ya era insostenible ¿por qué? porque había momentos en que yo tenía que irme quedarme a trabajar tiempo extra o que mi jefa me pedía que me quedara tiempo extra y mi mamá siempre me recriminaba eso me recriminaba de que es que te tardas mucho es que no llegas es que ya es muy tarde pero aparte de todo eso que en aquel entonces como les digo yo me salí con una mano adelante y una mano atrás de esa relación y yo no tenía coche entonces yo recuerdo ese lapsus de mi vida como un lapsus el lapsus el lapsus perdón más difícil y más oscuro de toda mi vida incluso yo creo que fue la época en que más carencias y más penuras tuve que pasar gente que me conocía yo siempre fui una mujer muy llenita o sea muy llenita a lo mejor no gordita pero sí llenita o sea sí llena de vida y gente que me conoce me llegó a ver que perdí mucho peso que estaba muy demacrada que casi no dormía ¿por qué? porque estaba pasando por una época muy difícil en mi vida no tenía a mi hijo conmigo económicamente no estaba bien no tenía prácticamente nada o sea nada nada de bienes materiales no tenía nada o sea no tenía coche no tenía cama en que dormir no tenía absolutamente nada nada tenía inclusive ni siquiera me había podido llevar fotos del niño que yo recuerdo que en esa relación con el papá de él yo retrataba al niño en cada lo empecé a retratar desde que nació y tenía retratos del niño fotos de de todo que si es su primer papilla que si es su primer palabrita que si es su primer esto o sea yo era siempre he sido muy detallista en ese sentido y tenía álbums del niño con fotos del niño él no me había dejado que me llevara yo nada de eso fueron cosas que a mí me dolieron mucho y fueron cosas que todavía hasta el momento recuerdo y sí me da mucho coraje porque eso era mío eran fotos mías eran recuerdos míos eran cosas que yo había preparado atesorado que 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 yo decía es que estos van a ser mis recuerdos para cuando Axel esté grande yo poderlo recordar como era y él no me dejó que yo me llevara nada de eso tiempo después me regresó me regresó los álbums de fotos de Axel pero muchos muchos se quedó con muchas fotos de él rompió muchas fotos mías de donde estoy yo con el niño son cosas que de verdad a mí en verdad sí me puede muchísimo porque digo yo qué culpa tiene el niño y qué o sea qué culpa tiene el niño de nuestra ruptura o sea por qué romper esas fotos que son recuerdos donde estoy yo con él incluso las fotos de su nacimiento donde estoy yo con Axel en el hospital no están esas fotos y no hay memorias de esas fotos o sea no hay nada o sea todo lo que yo había hecho todos los recuerdos que yo tenía para mí para mi hijo él se quedó con todo y lo que se quedó mucho lo destruyó lo rompió lo hizo mil pedazos pero bueno creo que me estoy saliendo un poquito de un poquito del del tema principal yo estuve viviendo más o menos tres meses en casa de mi mamá al poco tiempo yo ya la situación era insostenible y luego de ese tiempo yo me fui a vivir a casa de mi amiga Cintia que les había platicado en otro story time que Cintia había sido una de mis mejores amigas de toda la vida entonces yo le hablé a mi amiga Cintia aparte todos somos comadres que por cierto en el otro story time ya no les platiqué que ya limamos las asperezas más o menos nos hablamos aunque ya no ha sido igual pero bueno continuo me fui un tiempo a vivir a casa de mi amiga Cintia mi amiga Cintia tenía una habitación disponible en aquel entonces y también fue una de las épocas más difícil amigos porque a pesar de que yo vivía con mi amiga en casa de mi amiga yo de todas maneras en aquella época recuerdo que era época de invierno y recuerdo que aquí en México no es como que las casas hay todas las casas tienen calefacción y todo no yo recuerdo que yo dormía en el suelo tenía una caja donde tenía toda mi ropa así acomodada y así como que me tenía que ir a trabajar a la oficina en aquel entonces trabajaba en Natural English que era una escuela de inglés que fue donde conocí a Ernesto y yo tenía que ir todos los días tenía que ir de vestir tenía que ir bien súper hiper mega presentable bien guapa siempre de ya sea falda sastre pantalón sastre en taconazo súper maquillada súper produce o sea era una institución donde tenías que ir bien bien línea hagan de cuenta así como me ven el día de hoy así tenía que ir todos los días a trabajar entonces era de que todos los días tenía que súper mega madrugar porque aparte mi amiga vivía súper lejos de donde yo trabajaba entonces tenía que súper madrugar y luego era tiempo de frío y luego yo tenía que levantarme porque yo era la primera en salir de esa casa yo me tenía que levantar tenía que ir a prender el boiler y luego ya esperar a que se calentara el agua y en lo que se calentaba el agua era plánchate tu ropa porque toda mi ropa estaba así estaba toda la ropa amontonada planchate tu ropa no tenía ni chance ni de cómo preparar lonche ni nada por eso les decía que cuando yo trabajaba en el instituto en el otro story time yo tenía yo todo el tiempo tenía que comer en calle y tenía que buscar opciones económicas y muchas así diferentes alternativas diferentes para no aburrirme porque una les digo que yo ni siquiera estaba en mi casa o sea yo estaba en una casa ajena y aparte era madrugar levantar temprano o sea no me daba el tiempo para preparar el lonche pero para nada entonces estuve un tiempo viviendo así en casa de mi amiga cintia que fue un lapsus de más o menos como un mes y medio viviendo en casa de ella y luego yo ya no me sentía a gusto amigos porque yo necesitaba ese espacio donde yo por ejemplo simplemente colgar mi ropa tener cajoncitos donde tener mi ropa donde tener mi maquillaje donde tener mi joyería mis zapatos o sea cuando yo estaba viviendo en casa de mi amiga era un cuartito super hiper mega chiquito esas casas aquí en México son casas que nosotros le llamamos casas de infonavit que son los cuartitos chiquitos o sea espacios como de 3 por 3 metros más o menos y luego aparte durmiendo en el suelo entonces yo tenía la necesidad de buscar un lugar en donde vivir y pensaba y pensaba y pensaba y decía es que económicamente yo no me puedo solventar una casa que voy a hacer o sea como le voy a hacer entonces se me ocurrió la loca idea de publicar un anuncio en el periódico y dije voy a poner un anuncio en el periódico y voy a decir que busco compartir departamento con alguien y así de esa manera podría yo a lo mejor rentar un departamento compartir ese departamento con otra persona y de esa manera la renta y el enganche porque dejas como que un tipo engancho depósito por si algún día te vas y dejas algún despapalle ahí en la casa algún desperfecto en la casa pues el que te renta pueda arreglar ya me habían dicho de un departamento que estaba a la vuelta de donde yo trabajaba yo trabajaba como les digo en una escuela de inglés y me habían dicho ese departamento entonces yo me lancé y lo fui y lo vi y dije este departamento está excelente o sea me queda dos cuadras de mi trabajo me puedo bien venir caminando puedo venirme a la hora de la comida o sea era perfecto y era ideal para lo que yo o sea lo que yo necesitaba en ese momento tenía dos habitaciones tenía su sala tenía su comedor tenía su baño tenía dos balcones me quedaba a la vuelta de mi trabajo o sea era el lugar perfecto entonces publiqué el anuncio en el periódico y luego luegoito inmediatamente me habló una persona oyes vi tu anuncio yo estoy en Ciudad Victoria pero voy para Nuevo Laredo y estoy buscando algo así me interesa porque eres una chava me interesa porque tú estás sola me interesa porque el departamento pero primero queremos ir a conocerte entonces para mí fue como que excelente hablé con Cintia con mi amiga Cintia y su esposo ellos me ayudaron a llevar las poquitas cosas que yo tenía al departamento y di el enganche y todo bueno antes de llevar mis cosas obviamente hablé con la persona que rentaba el departamento le dije que si me interesaba que si me gustaba yo ni siquiera estaba segura si esta persona se iba a mudar conmigo no se iba a mudar conmigo pero bueno yo tenía toda mi fe puesta en Dios de que yo iba a conseguir a alguien que me ayudara a pagar la renta de ese departamento así es de que di el enganche di la renta del departamento fui llevé mis triques instalé lo poquito que tenía la poquita ropa poquito maquillaje y poquito que tenía en la mejor habitación obviamente antes de que llegara la chica con la que iba yo a compartir el departamento yo fui vi las habitaciones y dije cuál está más bonita esta me gustó esta me la quedo entonces luego llegó la chica al departamento la conocí ella llegó acompañada de su mamá su mamá obviamente llegó a instalarla ella iba para trabajar en la zagarpa la zagarpa este por parte de los puentes internacionales ahí ella iba a estar como inspectora de zagarpa creo que no era zagarpa no no era zagarpa ella estaba por algo de zagarpa algo de ese estilo el trabajo que ella tenía era de que las personas que cruzaban de Laredo Texas hacia Nuevo Laredo que no pudieran cruzar por ejemplo tipo alimento para perro o de que si traían plantas no podían cruzar las plantas ella se encargaba de recoger todas esas cosas que la gente trataba de cruzar de Estados Unidos para México para que no ingresaran creo que si era zagarpa pero no estoy segura es que soy muy distraída con esos detalles el punto es de que ella venía a trabajar en ese en ese empleo y pues era nueva en la ciudad la mamá venía a instalarla obviamente para ver con quién se iba a quedar me conocieron vieron que yo era bien chacharera que era bien amiguera vieron que era una chava buena onda yo digo este y les gustó entonces la señora se quedó con nosotros la primera semana vio que todo estaba muy bien vio que todo iba a estar excelentemente bien les gustó el departamento y pum se quedó ella en el departamento me quedé yo en el departamento y empezamos a compartir por ahí la renta empezamos a pagar nuestro mandado y nos íbamos al mandado juntas y comprábamos no sé si comprábamos mil pesos de mandado este quinientos y quinientos poníamos todo en la nevera y de ahí comíamos y de ahí preparábamos y todo nos hicimos las grandes amigas amiga Marijosé si estás viendo este video ya estás en mi story time entonces este así fue como yo logré independizarme de esa relación en la que yo estaba y bueno estuvimos viviendo unos meses juntas poco a poco me fui haciendo yo de mis cosas chicos la verdad que para mí salir de esa ruptura de esa relación fuese como que bien difícil porque como les digo yo me salí con una mano adelante y una atrás ni siquiera las cosas yo digo de que no me dolió tanto irme de esa relación y no llevarme el carro no llevarme ropa no llevarme muebles no llevarme cosas de ese estilo lo que sí más me dolió fue no poderme llevar las fotos y los recuerdos de mi hijo Axel eso fue como que lo más lo más doloroso o sea de que yo estuve durante todo lo que fue su infancia su niñez yo estuve retratándolo yo estuve guardando muchos recuerdos de él muchos recuerdos de mi hijo y que al final no me dejaran llevármelos fue así como que algo que de verdad de verdad me pudo mucho ustedes saben que al poco tiempo yo les digo duré un cierto tiempo viviendo sola independizándome yo les platicaba que yo había después tenido una relación con Ernesto o sea nos habíamos hecho novios y todo luego Ernesto empezaba a ir a la casa y ahí pues empezó toda la relación de pareja y bla 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 que fue cuando luego Ernesto se mudó a vivir conmigo esto todo esto que yo les platico del departamento de la mudanza y de todo esto fue todo antes de conocer a Ernesto lo que quiero platicarles aquí y la moraleja más o menos que les quiero dar o sea de lo que yo pasé de cuando yo terminé esta relación yo no sé si yo hubiera repetido las cosas o sea yo no sé si yo hubiera hecho todo igual que como lo hice o sea de salirme así estrepitosamente dejarle todo a él no quedarme yo con nada quedarme con una mano adelante y una atrás pero yo siento yo siento personalmente que probablemente si hubiera hecho las cosas exactamente igual como las hice muchas personas me dijeron que hice mal que debía haber peleado que mínimo debía haberme quedado con el coche que no era justo que porque yo había estado con él tanto tiempo de mi vida que independientemente que yo no trabajara o contribuyera con lo económico de todas maneras pues yo le lavaba yo le planchaba yo le daba de comer al niño etcétera bueno para esto platicarles que cuando yo logré finalmente independizarme o sea cuando yo logré ya tener mi departamento y me fui haciendo poco a poco de mis cosas yo recuperé a mi hijo o sea yo recuperé a Axel yo se lo pedí a su papá y yo le dije le dije mira yo ya estoy bien o sea yo ya ya puedo ahora sí que darle un lugar digno a mi hijo en donde poder vivir ya tengo una cama donde poderlo acostar ya tengo ya tengo muebles en la cocina una mesa una silla ya tengo sartenes ya tengo es que o sea yo no tenía nada chicos no tenía nada nada tenía entonces fue un lapsus en que yo no tuve a mi hijo en lo que yo poco a poco me fui haciendo de cosas porque el niño tenía necesidades que yo no podía cubrir en ese momento de hecho durante mucho tiempo él me juzgaba o sea él me juzgó porque él decía que cómo era posible que yo hubiera dejado al niño bajo su tutela y que yo no me hubiera podido hacer responsable de mi hijo entonces algo que sí tal vez probablemente puede que tenga algo de razón o sea de que muchas personas inclusive tienen a sus niños durmiendo en el suelo y tienen a sus niños comiendo mal comiendo y como sea pero los tienen consigo yo no yo decidí que el niño se quedara con su papá para que su papá en lo que yo me estabilizaba en lo que yo estaba teniendo las cosas que yo creía convenientes para mi hijo decidí que él estuviera bajo su cuidado bajo su tutela porque él sí tenía dónde dormirlo él sí tenía comida de calidad que darle ropa que darle calentador en tiempo de frío donde el niño pudiera estar calentito porque el poco tiempo que estuvo él conmigo o sea los días que estaba él conmigo por ejemplo los sábados y los domingos pasaba que se me enfermaba que amanecía con mucha tos inclusive lo tuvimos que llevar a hospitalizar a hospitalizarlo en en época de frío porque el niño estaba durmiendo conmigo en el suelo o sea nada más para que vean ustedes cómo salí yo de esa relación o sea e insisto o sea yo no quiero hablar mal no quiero hablar de todas las cosas malas trato de recordar siempre las cosas buenas y yo me siento muy orgullosa de haber atravesado toda esta situación porque yo salí adelante y no solamente ay disculpen la luz y no solamente que de esa relación perdí todo o sea aparte dejen de las cosas materiales no es nada más lo material sino que pierdes tiempo yo digo que más que más que muchas de las veces más que el dinero más que las cosas materiales cuando tú pierdes el tiempo o sea cuando tú inviertes el tiempo de tu vida en una relación en una persona en algo estás perdiendo mucho más que el dinero que las cosas materiales tu tiempo porque tu tiempo vale tu tiempo vale muchísimo entonces yo en esa relación perdí mucho tiempo más que perder cosas materiales como les digo y no me pueden las cosas materiales no me pueden o sea si yo tuviera que volver a hacer todo otra vez de nuevo y yo tuviera que decidir entre quedarme con las cosas materiales y seguir en esa relación o salirme de esa relación y perderlo todo preferiría salirme de esa relación mil veces más y perderlo absolutamente todo y quedarme sin nada yo sé que había dicho que cuál era la moraleja de esta historia pero yo digo que que no hay moraleja no se crean chicos yo creo que es bien importante bien bien importante que cuando tú te vayas a casar cuando tú eh vayas a tener una relación con una persona estés bien seguro pero bien bien seguro de que esa persona es la adecuada para ti y si no estás 100% seguro o si estás bien joven y si somos padres de familia y vemos que nuestros hijos están jóvenes dale la oportunidad o date la oportunidad de primero conocer bien 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 a esa persona y si estás súper 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 enamorado de esa persona o como decimos por acá súper empelotado de esa persona prueba vivir primero junto con esa persona personalmente creo que ya estamos muy abiertos como sociedad y yo creo que muchas de las veces es preferible primero vivir con esa persona ver cómo es esa persona si de verdad son compatibles si de verdad va a funcionar y sobre todo sobre todo tener una madurez económica y financiera en que tú digas este es mi dinero este es mi dinero yo tengo este dinero para que si en algún momento las cosas no llegan a funcionar yo tengo este dinero y tengo esta capacidad adquisitiva para yo poderme ir de esta relación irme a rentar un departamento y si hubo hijos de por medio que espero que pues no les pase como nos pasó a nosotros pero tener ese dinero ese capital en que tú puedas por ti mismo valerte para que no tengas que ir a dar molestias a casa de tus papás como fue mi caso que yo tuve que ir a casa de mi mamá y que a pesar de que ahorita nosotros nos llevamos excelentemente bien mi mamá y yo yo sé que no fue una buena decisión porque mi mamá obviamente es su casa son sus reglas y ella iba a estar obviamente poniendo diciendo que no quiero que llegues a esta hora no quiero que llegues a tal hora no me gusta que te vistas así no me gusta que te maquilles así cosas de ese estilo entonces bien bien importante yo creo que como papás y como jóvenes no sé si me siguen jóvenes o jovencitas no lo sé pero yo creo que es bien bien importante tener un ahorro tener un ahorro tener un capital por eso siempre me gusta hablar de educación financiera y de emprendimiento y de cosas así porque es importante yo ahorita actualmente y Ernesto lo sabe perfectamente bien que yo actualmente yo tengo tengo dinero suficiente como para que si algo llegara a pasar o sea si llegase a no funcionar algo yo tengo mi dinero para fácilmente salir de la relación esto digo no digo que esté correcto pero yo tengo mi cuenta personal con el suficiente dinero como para decir ok esto no funcionó no va a funcionar ok quédatelo todo yo tengo mi dinero y yo puedo salir de esta relación y puedo empezar una vida nueva con mi hijo y yo personalmente y digo no digo que uno tiene que estar con esa mentalidad porque cuando tú amas a una persona y tú te unes a una persona tú no te juntas con esa persona como que pensando de que ay no va a funcionar y si no funciona como que yo tengo mi dinero yo tengo mis cosas y va y nos vemos y adiós no porque en realidad cuando tú te juntas o tú estás con una persona es porque tú la amas y porque tú de verdad crees y tienes plena fe de que las cosas van a funcionar pero también también no podemos confiarlo todo en el corazón ni podemos como que pensar de que ay no es que esto va a ser eterno o sea por eso yo les digo de que yo me casé con Ernesto y yo espero y hasta la fecha yo digo que es el hombre de mi vida pero yo yo también tengo que pensar con la cabeza y también tengo que decir bueno qué va a pasar si el día de él si el día de mañana llegamos a romper qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con mi hijo si el día de mañana Dios no lo quiera me llega a faltar qué va a pasar conmigo si me explico por eso uno debe de ser bien 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 eh financieramente independiente por eso siempre hablo siempre digo de que es importante tener libertad financiera por eso es importante tener dinero si es importante ser minimalista si es importante cuidar el medio ambiente si es importante ahorrar y digo minimalista y estoy en contra del capitalismo y en contra del consumismo eh pero si estoy consciente que el dinero es importante o sea soy minimalista porque no quiero tener tantas cosas materiales no quiero tener muchas personas en mi vida o sea quiero tener solamente lo mejor pero para mí el dinero si es importante o sea ser minimalista no es estar peleado con ese deseo de abundancia o sea quiero tener mucho dinero quiero ser millonaria quiero tener mucho dinero en mi cuenta bancaria ¿por qué? porque yo no lo sé si el día de mañana se llega a enfermar mi esposo se llega a enfermar mi hijo si la relación no funciona si ocurre una emergencia y yo quiero tener ese dinero seguro en mi banco para yo poder decir el dinero no es el problema ¿si me explico? entonces eh todo esto que les estoy platicando es como que quiero que se lo lleven a la bolsa yo no digo que yo no digo que esté correcto todo lo que yo haya hecho como que la luz está medio rara yo no digo que lo que yo haya hecho sea lo correcto o sea yo siento como que déjenme mover aquí yo siento que mucha gente va a decir ay pero que tonta si en el divorcio le pudiste haber quitado el coche le pudiste haber quitado las cosas materiales te pudiste haber quedado con tus fotos te pudiste haber quedado pues sí pero yo soy una persona muy pacífica yo soy una persona que dice ok me lo das sí qué bueno que me lo das no me lo quieres dar quieres estar peleando quieres estar peleando conmigo no viva la paz yo prefiero mejor quédatelo yo no quiero estarme desgastando yo no quiero estar llorando no quiero estar peleando por eso mira que Dios te bendiga yo sé que todo por su propio peso cae yo sé que a lo mejor ahorita tú te quedaste con todas esas cosas materiales yo me quedé con una mano adelante y una atrás pero yo sé que voy a lograr muchas cosas más muchas cosas más de las que yo tenía y miren gracias a mi padre Dios me fue muy bien después de que yo me salí de esa relación ahora tengo mi camioneta me hice de mi propia casa físicamente mejoré muchísimo mi salud tanto en el exterior como en el interior conocí al hombre de mi vida mi hijo está conmigo a pesar de que estuvo un tiempo con él y él durante mucho tiempo me recriminaba que yo lo había abandonado ahora mi hijo está conmigo mi hijo es mi adoración yo soy la adoración de mi hijo o sea quiero que vean mi ejemplo de que yo logré superarme mucha gente ni siquiera sabe mucha gente me critica mucha gente me odia probablemente yo soy un tipo de esas personas o que me adoras o me odias pero no saben todas las penurias que yo he tenido que pasar no saben todos los tragos amargos que yo he tenido que pasar no saben todo lo que yo tuve que pasar cuando yo dejé esa relación y yo recuerdo recuerdo muchísimo muchísimo y esto es algo que les voy a compartir aquí en el canal y es algo que me que me da profunda tristeza pero que también a la vez me hace sentir fuerte me hace sentir como una mujer fuerte como una mujer luchista como una mujer que no se deja vencer y yo recuerdo que en ese estira y afloja de que yo no sabía para donde irme cuando yo me separé de él que yo viví un tiempo con mi mamá y luego con mi amiga Cintia hubo un tiempo también las primeras semanas las más difíciles que yo estuve en casa de mi hermano mi hermano mayor que vivía súper súper lejos y yo recuerdo que bajo la lluvia bajo el frío yo tenía que caminar muchísimo muchísimo caminaba un sendero larguisísimo larguisísimo con mi hijo en brazos caminando con frío y todo yo protegiendo a mi hijo del frío y caminando 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 para poder tomar un camión la gente no sabe la gente no sabe todo eso que yo pasé la gente no sabe cuánto me pesaba tener que caminar con mi hijo chiquito en mis brazos para que mi hijo no tuviera que caminar porque él estaba chiquito él tenía tres años él no podía caminar todos los kilómetros que yo caminaba para poder tomar un camión entonces la gente no sabe la gente no sabe que yo caminaba mucho que yo tenía mis zapatos todos llenos de agua llenos de de friandad inclusive me llegué a mojar los zapatos llegué a llegar con zapatos mojados calcetines mojados a casa me llegué a mojar con agua de lluvia llegué a tener todos los pantalones negros de vestir manchados de soquete la gente no sabe de dónde vengo o sea es muy fácil criticarme es muy fácil decir decir que yo me creo mucho porque me han hecho muchos comentarios de bullying en mi canal y me han hecho muchos comentarios de bullying en mi instagram y en mi facebook pero es gente que no sabe de dónde vengo es gente que no conoce mi historia y por eso yo poco a poco les estoy abriendo mi corazón por medio de estas story times para que me conozcan para que vean que cuando tú crees cuando tú dejas ir cuando tú dices ok decido no odiarte decido dejarte decido yo mi paz mi tranquilidad mi armonía y yo voy a salir adelante y cuando tú te propones y tú trabajas por ello tú sales adelante y Dios Dios o lo que tú creas en lo que tú creas te va a dar lo que tú te mereces porque todo por su propio peso cae entonces yo creo que al final de cuentas a lo mejor no hay así como que una como se puede decir conclusión o no hay una moraleja de esto la única la única conclusión que yo saco la única moraleja o el único consejo que te quiero dejar es de que no confíes no confíes tanto en que todo va a estar siempre bien piensa un poco mal sea un poco desconfiado de la vida sea un poco desconfiado de las cosas y siempre ten un ahorro siempre siempre ten un guardadito siempre ten una lamita yo digo un dinerito guardado ahí en el banco como no queriendo vele echando tu cochinito ese de cochinito velo trasladando al banco para que poco a poco te vayas haciendo ay esta luz tremenda disculpen eso chiquillos este para que tú poco a poco te vayas haciendo de un ahorro de un capital que tú digas si el día de mañana pasa algo yo tengo algo seguro yo tengo algo seguro y créanme que que aún así aún así que yo ahorita no estoy trabajando formalmente yo tengo mis negocios yo tengo mis negocios yo hago mis negocios yo le trabajo a mi esposo entonces el hecho de ser minimalista aparte me permite todavía encima ahorrar o sea no gasto tanto encima ahorro y yo tengo un capital en el banco para cualquier emergencia de ahí sale ok los quiero muchísimo espero que este story time les haya gustado como les digo este es el previo antes de conocer a Ernesto y bueno se van a venir más story times si a ustedes les gusta si quieren saber un poquito más de mí aquí están todos mis diarios conmigo que yo tengo toda la ilusión de seguirles compartiendo más de mi vida y seguirles platicando anécdotas de vida yo sé que lo poquito que yo les puedo compartir de mi vida yo sé que de algo les puede servir hay muchas historias más que les quiero platicar mi experiencia compitiendo en fitness mi experiencia cuando me casi por poco pierdo mis riñones a consecuencia de una dieta alta en proteínas de origen animal hay tanto y tanto que quiero compartirles déjenme en los comentarios déjenme saber si les gustan este tipo de videos y sin más los quiero muchísimo les mando un besote suscríbanse al canal si no están suscritos al canal activen las campanitas las las la la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un video y bueno sin más nos vemos en el siguiente los quiero mucho bye bye wish all the hashtags chau 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 chau